A las casetas de primera inspección llega un vuelo procedente de Colombia. Inmediatamente uno de los pasajeros levanta una alerta en el sistema oficial. Se trata del reguetonero Gilberto Vélez. Don Gilberto, ¿de dónde viene viajando ahora? De Colombia. ¿De Colombia? ¿Cuál es el motivo de su viaje a Chile? Voy a tener una preguntación en el portanero. ¿Usted es cantante? ¿Cuántos días se ha llegado a la ganchilla? 12 días. 12 días. No han pasado ni cinco minutos de la entrada de Gilberto a las oficinas de inspección secundaria y ya podemos ver que su postura revela que está ocultando algo. Observe con detención. Esconde sus muñecas detrás de su espalda y oculta sus tobillos debajo de la silla. Esto en comunicación no verbal lo hacemos cuando queremos ocultar lo que estamos sintiendo. ¿Era perdón su concepto en costanero o no todo? Creo que tengo otra para más. Aún no le he confirmado. ¿Usted registra en nuestro sistema computacional Gilberto una orden de detención pendiente? Eso quiere decirte que usted en este momento está detenido. ¿Usted tuvo algún viaje anterior, tuvo algún problema? ¿Te recuerde? Lo que sucedió fue que discutí con un taxista porque iba a pegarle a un amigo mío. Perfecto. Entonces en el calor de la discusión golpeé la cajuela del taxi y la doblé un poco. Entonces pues él empezó a llamar a los carabineros y me arrestaron. ¿A él lo arrestaron esa vez? Exacto. ¿Lo pasaron a control de detención? Me llevaron a la comisaria. ¿Ya? Estuve allí seis, siete horas detenido. Me dijeron que la fiscalía iba a determinar qué era lo que iba a pasar conmigo. ¿Y en esa oportunidad quedó libre? ¿O pasó? Me dejaron libre. ¿Ya? Me dijeron, Humberto, te puedes ir. Estás libre. Ok. Y no. Mira, lo más probable es que, claro, la fiscalía ha determinado alguna citación o alguna audiencia. Y como usted no se cuenta en el país, deben haber enviado su citación. ¿A donde me estaba hospedando? A donde me estaba hospedando. Entonces como usted ahora llega a Chile, salta a nuestro sistema computacional. Y la orden es que nosotros le pongamos a disposición del tribunal. Ponga atención. Al recibir esta noticia negativa, Gilberto no reacciona con sorpresa ni miedo natural. Al contrario, se queda impertérrito con sus expresiones. Según los entendidos en comunicación no verbal, esta reacción es porque estaba preparado para eventualmente pasar por una situación como esta. Se va a pasar ahora con toda la detención en el grupo de garantías de Santiago. ¿Aquí están sus derechos como denio? De hecho, van a ser el motivo de su detención. Ser informado. Guardar silencio. Por declarar. Usted lo va a hacer en el centro de justicia. Entrar y ver juez. No se trata de algo como culpable. Jamás es la vida. No se me iba a pasar porque supuestamente cuando eso sucedió la vez anterior me dejaba libre. Nunca me enteré de nada. Me acabo de enterar la obra. Porque quiero irme de Chile. Fíjese en las siguientes respuestas del reggaetonero. De acuerdo a la comunicación no verbal, este sujeto estaría diciendo la verdad pero de forma distorsionada para su conveniencia, ya que ciertas ideas las va negando inconscientemente con movimientos de látigos en sus hombros y otras las acepta con movimientos sutiles de ambos hombros hacia adelante. Estábamos en un taco. Un taxista se le cruzó el frente al compañero mío. El compañero mío tuvo que hacer un frenazo ahí porque por poco lo choca. Entonces se bajó molesto y fue le tocó el cristal. El taxista se bajó y le iba a dar la traición a él. Yo me bajé y me impedí que le pegara. Y en el momento de la discusión le vi a la cajuela del taxista. Y ahí él empezó a gritar carabinero, carabineros, vinieron los carabineros, me arrestaron. ¿Y ahora qué esperas que vaya a suceder, Gilberto? Espero que me dejen tranquilo, que me dejen libre porque realmente yo no soy ningún criminal. Yo no, como te digo, yo no falté a la citación porque quise. Es que no tenía conocimiento. Entonces, pues si yo no tengo conocimiento de algo, pues no puedo cumplir con ello. Toda persona, sin excepción, debe cumplir con lo estipulado en la ley. Este artista colombiano pasó posteriormente a una audiencia judicial por la orden pendiente que mantenía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!